La Palabra del Señor Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la Palabra del Señor. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después de fuego se oyó un rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Quiere decir que Dios, queridos amigos, no es que se manifiesta en el barulho, ¿verdad? No es que el Señor se manifiesta en las cosas que nosotros podemos pensar que son barulhentas. Eso significa la brisa. La brisa significa la conciencia. ¿Se acuerdan que también en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8, cuando Dios paseaba y le llama al hombre, dice que era en el momento cuando soplaba la brisa? Esto significa, queridos amigos, que nosotros sentimos la voz de Dios y la presencia de Dios en el caminar. Sentimos la presencia y la voz de Dios en la quietud de nuestra alma, en nuestra propia reflexión. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.